¡Me pesó mi mano! Muy bien, mira, estamos en clase didáctica de cómo usar el chaleco que hizo Larita en el día de hoy. Chaleco multiuso. Primera posición, la clásica que conocemos, chalequito acá, la que cualquiera se pondría, súper fácil. Después, agarramos los extremos acá que tenemos acá, Dani, pasamos uno por el agujerito, acá, y el otro lo agarramos, ahí la puntita, y vamos para atrás. Ahí se me agarró mal. Pará, porque esto me lo tengo que levantar ahí. Ahí, Dani. Vamos para atrás y de esta manera lo podés atar. Es un kimono. Excelente. De esta manera es uno. Después, sacátelo, Dani, directamente. ¿Se puede volar con eso? No. ¿Quién sabe? Capaz, ¿no? Pero, no sé, nunca lo probé eso. ¿Qué más? Voy a probar. Cerramos, lo doblamos de esta manera, juntamos los dos agujeritos, Dani. Ah, bien. Junto este con este. Ahí. Defilen, chica, defilen. Aquí va, ¿eh? Cabeza, poncho. Yo tengo un problema, te voy a... ¡La negra fosa! Yo de chiquita no me entraba ningún gorro. Tengo miedo que me vuelva a pasar por la cabeza. Y son poquitos cabezonas, Dani. No te preocupes, Dani, yo también soy cabezona. Ahí está. Entró, entró. Es un poquito cabezona. Y ahí está, tenemos. ¡Ay, mirá qué lindo poncho que tenemos! ¡Qué linda! Podemos ser la Sole y su hermana. ¡Ay, es verdad! ¿No? Mirá, estamos igual. Podemos ser la Sole y su hermana, que aparte son de la casa. Son amigas de la casa. Y cantan igualito ustedes también. Y sabés qué, Dani, podés probar de millones de maneras, porque esto es súper fácil. Te lo podés poner de frente, de espalda, ponértelo en la cabeza. Lo podés cerrar todo y que sea una bufanda, Dani. ¡Ay, me encantó! ¿Y se pudo usar como poncho para rebolear? Si todos lo sacan, esto es genial. Ahí estamos. Hacés ahí pañuelito para salir en invierno con el frío. ¿Qué? Para rebolear el poncho también. Para rebolear el poncho, exacto. ¡Ay, cuidao! Para cuando vayas al recital de la Sole. Ahí está. También, ahí está. Buenísimo. Larita, me encantó. Muchísimas gracias, ¿eh? Viste, súper fácil, Dani. Súper, súper fácil. Bueno, me voy a ir con Santi, que tiene una información para darnos. Así es. Vengan para acá, para acá, para la mesa de colección. Porque la muestra Néstor por todos, itinerante, que empezó a viajar por distintas provincias, ahora llegó a la ciudad de Córdoba. Le toca a la ciudad de Córdoba. Ahí estamos viendo el video de lo que es la muestra. Ahí estamos viendo el video, ahora sí. Está en la ciudad de Córdoba, en el Paseo del Buen Pastor. Si no son cordobes como Luqui, te cuento que esto es. En Hipólito y Rigoyen, 325, en Nueva Córdoba. Está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y sábado y domingo, desde el mediodía hasta las 12 de la noche. Tiene más de 17.000 fotografías, fragmentos audiovisuales, entrevistas. Y todo lo que es un tour por la vida del expresidente desde que era un niño. Hay que recordar que esta muestra, cuando se la organizó, participó gente de todo el país que tenía algún fragmento, alguna foto del expresidente. Y si te quedaste con dudas, decís, ¿cuándo era el horario, Tucu? Entrá a Facebook, como te muestra ahora, a Néstor por Todos. Y ahí tenés la información de la muestra. Y Dani, llegaron mensajes de Facebook, todo relacionado al Banco de Alimentos. A ver. Dani dice, muy linda la nota, me emocioné mucho y lloré de saber que hay gente que necesita ayuda, pero alegre de que hay gente que ayude. Cada día está mejor el programa. Y Roxana dijo, qué buen programa que hace. Estimulan a los chicos con cosas sanas, lo hacen pensar, ser solidarios. Son una bocanada de aire fresco, energía, buena onda y sobre todo dan la sensación de estar en casa con amigos. Ay, qué lindo. Eso es lo que queremos transmitir y hablar. Claro, así que está buenísimo que a ustedes les llegue eso, porque para nosotros es un placer estar acá y estamos entre amigos, por supuesto. Es verdad. Muy bien. Así es, Dani, poner mil manos y dejar entrar a tus amigos en casa. Bien, acordate que tenemos una nueva meta, que son los 50.000 amigos. A vos que te sentís como en casa, llamá a todos tus amigos y decirle, ven y sentite junto a nosotros en casa. Claro, que no se pierdan. Nuestro programa está buenísimo. Está buenísimo, tal cual. Sumá a un amigo, así llegamos a los 50.000 que celebramos, así como vamos a celebrar ahora el cumpleaños de nuestro querido amigo tucumano, porque está cumpliendo su cuarto de sí, yo tenés sentí. Venga, venga para acá. Vamos, prendemos acá. Ahí está. Yo te voy a decir algo. Esto es para que tenés tiempo de pedirlo. Ven y Larita. Ahí viene, ahí viene. Esto prende así, tarda. Pará. No vele, ¿no? Está puesto del lado que tiene que ser. Está puesto del lado correcto, pero bueno. Bueno. Ah, pero eso ya lo está usado. Sí, lo cumpla. No, no, pará. No puede pasar esto. Nunca sabe, nunca sabe. No puede pasar esto porque... Ahora sí, yo te voy a dar tiempo porque esto no lo podés soplar hasta que llegue al final. Entonces tenés que pedir tres deseos. ¡Wow! Ahí están los deseos míos. Chicos, prendemos fuego al estudio. ¿Qué pasa? Vayan a llamar a los 15.11. Qué deseos fuertes que tiene Santi, por favor. Solo yo cumplo el martes 13. Bueno, esto es para todos los programas ahí que levantan los bloopers. Los bloopers lo dan, no. Bueno, esto va para ahí. No me cumpleaños, tiene que levantar ahí. La explosión, la explosión. Es el deseo, sabés que tus deseos son así un poco fuertes. No los digo, ¿no? Bueno, te voy a hacer así. El poco es un blooper. Si los podés decir, decirlos. A ver. Bueno, la verdad ya que justo hoy empezamos con la nota. Deseo de todo el mundo, quien pueda, ayude en Banco de Alimentos. Y a todas las notas solidares que hacemos, que cada vez le vaya mejor a Mil Manos, porque la verdad se lo merece el programa. Y por toda la producción, toda la gente que está detrás de Eva, Carla, Luciano, quiero decir, todo el mundo. Y bueno, que haya... ¿Qué más? ¿Te falta uno? Me falta uno. Uno para vos. Uno para vos. Más personal. Más personal. Ese para adentro. Bueno, te lo dejamos, te lo dejamos que sea para adentro. Muy bien, dicho, los tres deseos ahí soplen. Conseguir novio me hicimos. Ah, está muy bien. No, no, no quiero, por un tiempo, unos 15 años, no quiero. No tirés eso al universo, porque después vuelve y ¿qué hacemos? Probar esta torta. Dale, va, sople. Muy bien. Comprá, compramos. Feliz cumpleaños. Gracias, Adil. Gracias, Adil, que me hizo la torta. Bueno. Bueno. Y Renasi sea la campeón. No, pero a vos no te toca. Es mi cumpleaños. Tenés que esperar para, ¿sabés qué? ¿Querés decirle? No. Bueno, bueno, yo voy a hacer una cosa. Te voy a chocar las manos acá porque pediste que pase a chocar las manos, pero venía con un poco más de onda. No, no entendía que me querías decir, Dani. Muy bien, compañeros, pasalo hermoso. Muchísimas gracias. Hemos hecho un hermoso programa, como siempre, nos encanta estar acá del otro lado. ¿Dónde lo vas a festejar? ¿Querés contarle a todo el mundo dónde lo vas a festejar? Dale, así van todos los amigos. Dale, contá. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, muy bien. Y nos quemamos a dormir todos, llevamos bolsas de dormir. Todo, todo. Muy bien, compañeros, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado. Como siempre, nos volvemos a encontrar mañana miércoles a las 10 de la mañana. Chau, gracias. Chau. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Entonces ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. No te escribí a ti ver en su cine y no te verás.